No, pues dice que puedo trabajar, pues que usted está diciendo que puedo trabajar, pues ¿por qué va a ser ilegal? Me está haciendo una valoración ilegal, me está haciendo una valoración ilegal. No, pues, no le pasa, mamá, poco me deja. Me está agrediendo, me está diciendo que me está, no me está agrediendo, yo lo quise arrebatar, pues está diciendo que puedo trabajar, pues está diciendo que puedo trabajar, por eso me van a dar medicamentos, medicinas de trabajo, oye, yo no medicinas de trabajo, no te estoy despejando, no me quise quitando mi teléfono. No, pues usted está mal, es el que está mal, es el que está mal, es el que está mal, ¿está diciendo? ¿está diciendo? ¿está grosero? No, pues me voy a consultar, pues no me voy a consultar, pues no te voy a consultar, no te voy a consultar, entonces, pues tú le dices a preguntarme y no me estás diciendo que puedo trabajar, por eso, por eso, yo fui valorado por medicina de trabajo, medicina de trabajo me mandó, no, pues medicina de trabajo me mandó, нужен a tu amigo, ers, ¿estabas〃 ¿estabas〃? ¿estabas? ¿estabas〃 ¿estabas〃 ¿estabas? asegurado? por eso, pues eso es, espero que más eres fuyles de, pues vamos a ver por eso, parece que más en GRESPO, ok. ¿es de una deplologia, June, May? ¿estabas? Ya, ya, ya si, ya?, ¿de dónde vienes?, y ya? ¿de dónde vienes?, de dónde vienes?, Ah, pues entonces, ¿cómo que qué me importa? ¿De dónde vienes? Voy a caber a los medios, ¿eh? ¿Cómo que qué me importa? ¿Me estás preguntando? ¿Me estás valorando?